Si el cielo se nubla y baila la lluvia Con el viento, con el viento Yo salgo a la ruta Salgo a mojarme y sentir que estoy vivo ¿De qué vale sufrir? La tormenta siempre va a pasar Pasará el fin ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas si el sol vuelva a subir? Yo cantaré Yo seguiré Y no pararé Tantas piedras altas Desafiando la suerte Y llegué Nunca perdí la fe Perdí la fe Yo no me rindo Yo no me rindo Yo cantaré Yo cantaré Por cada tristeza Y por cada alegría Yo cantaré Sin miedo Sin miedo Nunca Ay, ya nunca, nunca Si el cielo se nubla Si una vez el cielo se te nubla Quiero verte aferrante la lluvia fresca Que si hay alguna pena en el camino Y hay que saltar Tú siempre confesirás Tú siempre confesirás Mirar adelante Mirar adelante Créerle la vida Yo cantaré Por cada tristeza Y por cada alegría Yo cantaré Sin miedo No, 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 no No, no, no Tú cantaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!